La cantera de héroes tiene nuevas caras y se mentaliza para tocar con clase, marcar y ganar. Pero los aseguradores necesitan retomar su juego fino y sumar, y por eso se van a exigir de principio a fin. Envigado Equidad, el viernes 24 de julio a las 20 horas, por Winsports y Winsports Online.